Y Max Gorda se va a liar porque ahora mismo llega a la central del sonido el rey del Levante. Desde la meca de los fiesteros del Levante, desde Central Rock, quiero que hagáis ruido para recibir a Javi Boll! Bueno, ante todo, muy buenas noches y a esos saludos de Central! Comenzamos con todo el mejor sonido Central! ¡Muy buenas noches Scorpia! ¡Celebrando el aniversario! ¡Sonido Central contigo Javi Boll! ¡Es todo un placer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Cómo se está liando aquí en Scorpia! ¡Muy buenas noches Scorpia! ¡Dios! ¡Esto es increíble, no olvides! ¡Esto es increíble! Bueno, ya aparece Preparados Que comenzamos ahora si Sonido Central Muy buenas noches Evil forces No, ya está ¡Gracias! Fear and anxiety covers the land, covers the land, covers the land. Those who have survived the war will have to fight for their freedom. The future of humanity lies in their hands. They will have to get up and reveal the power of their stolen souls in order to destroy those evil forces. ¡El mejor sonido central! ¡Aniversario de Scorpio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atención a esto, es todo un número uno en central 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 Muy buenas noches Un número uno en central 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya un festival! ¡Nos estamos pegando con el sonido central! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!